¿Qué pasa chavales? Bueno, hoy vamos a ver al animal más raro que tengo, que es el ajolote. Bueno, pues aquí lo tenemos. Vamos a abrirlo. Tía, está un poco sucio el agua, eh. Espérate. Vamos a cambiárselo un momentillo, ¿no? El agua está congelada. No, 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 no. Pues aquí lo tenemos. Está el agua limpita y ya está. Y va, aquí está. Se ve bien, ¿no? Esto lindo. Y además que vamos, que no es nada difícil de mantener, ¿eh? Ahora le vamos a dar de comer. ¿Esto qué es lo que le vamos a dar de comer? Aquí está. Estos son unos grillos. Y estos son zofobas. Ahí podéis ver algunas. Pongo a ver cómo come. Primero, va a empezar un grillito. Ahí se la ha comido. Ahora me va a darle esto. Para que todo el mundo lo entienda. Un gusano. Una zofoba. En plan cateto. Ahí la coge. Aquí lo tenemos. Que todavía se está comiendo ahí el gusano. La zofoba. Ahí la podéis ver. Bueno, vamos a dejarlo ya. Que le estamos dando toda la noche. Porque estos bichos son nocturnos. Y para ellos el día es como la noche para nosotros. Lo cogeis. Vamos a ponerle esto. Para protegerlos de los gatos. Porque los gatos en esta organización son unos cabrones. Los gatos. Mira, por culpa de los gatos. Nos falta. Tres periquitos. Un canario. Unos astes. Bueno. Y un montón de animales. Pero que se le va a hacer. Son gatos. Son felinos. Lo hacen por naturaleza. No lo hacen por gusto. O sea. Hacen para sobrevivir. Para comer. ¿Sabes? Pero bueno. Que también son animales. Tienen derecho. Y nada. Dadle a like si queréis. Suscribiros si queréis. Compartidlo si queréis. Haced lo que os dé la gana. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias.